Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángel. Antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción. Hoy les traigo una serie proveniente de Tailandia que pueden encontrar en la plataforma de Netflix con doblaje de audio. Estoy hablando de Eliminar. Esta es una historia de suspenso de tan solo ocho capítulos. Una pareja de amantes planea una nueva vida juntos. Cuando descubran un celular que al tomar fotos desaparece a las personas, lo usarán para su beneficio. Sin embargo, les traerá más problemas que felicidad. Les puede parecer un poco absurdo o tonto que un celular elimine gente a través de fotos, pero la historia en general, diría yo, tiene un suspenso y un misterio bastante interesante. Aime es un escritor y editor famoso quien está casado con la fotógrafa Orne y Lily, quien administra una galería de artes, está casada con un heredero llamado Toh. Sin embargo, estos dos no están felices con sus matrimonios y deciden empezar una aventura. Toh sospecha de ello y le hace saber a Aime que Lily es de él, mientras que Orne descubre un arete mientras se baña, así que decide poner una cámara oculta y obtiene pruebas de su infidelidad. Ella le da la oportunidad de escoger a Aime entre ella y Lily, pero él confiesa que ama mucho a Lily y no la piensa dejar, así que Orne lo amenaza con publicar el video y hacer público la falsa historia que él tiene sobre cuando se perdió de niño en el bosque y escribió un libro de ello que se volvió pet seller. Al mismo tiempo, Lily está preocupada de que Toh sabe algo. Durante su viaje en el auto, empieza a sentirse mal y va a una tienda a buscar una prueba de embarazo. Al esperar el resultado, se topa con una chica extraña que le pide que le tome una foto con un celular. Lily accede y ante sus ojos ve como la chica desaparece. Asustada, llama a Aime y le pide que deben verse. En la galería de arte, ella le cuenta lo que pasó y lo que acaba de ver. Aime no le cree nada y en forma de burla, le toma una foto a un habitante de la calle y ante sus ojos ven como este desaparece. Asustados por no saber qué es lo que tienen en la mano y no saber cómo devolver a la gente la foto, continúan hablando sobre su infidelidad y de que están en riesgo especialmente por parte de Orne, así que los dos ven la oportunidad del celular para que ella desaparezca. Ahora es el turno de Lily, procura buscar el momento de hacerlo. Toh le enfrenta y le confiesa que sabe toda la verdad. Lily no lo niega y le dice que está esperando un bebé de Aime. Al día siguiente, Aime sigue esperando noticias de Lily, pero las noticias llegan en la televisión, pues Toh hace pública la desaparición de su esposa, pues es un misterio que el auto haya parecido abandonado, el celular destruido y no se encontrarán más pistas. Cuando hay un objeto de valor y de importancia sobrenatural, por decirlo así, la codicia y la ambición del ser humano iba a aparecer. El celular pasa de persona en persona, hay una persona misteriosa que lo quiere recuperar. Después del capítulo 5, la historia se pone bastante interesante, hay pelea, acción y mucha angustia. Lily desaparece y todo indica que fue Toh, pero al parecer él no sabe dónde está su esposa. Al mismo tiempo, se hace público la infidelidad de Aime con Lily y también es considerado como sospechoso. El oficial de policía que investiga ese caso también está investigando otro donde varias personas desaparecieron sin dejar rastro. Mientras pasa esto, el teléfono pasa a otras manos y siguen las desapariciones, pero hay alguien extraño y misterioso que está desesperado por recuperar ese celular. Y todos los que están relacionados a él están en peligro. Como espectador, te queda la duda con respecto a la existencia del celular, su origen. Personalmente, me gustó la serie. Es como un ciclo sin fin y llega a preocupar cómo sería ese final. Sin embargo, el final también me gustó, aunque me hubiese gustado que justificaran un poco más la razón de lo que vimos. Y no les diré más para que se animen a verla. Esta serie nos hace cuestionar la moralidad de los seres humanos y lo que lleva a las personas a tomar decisiones horribles. Personalmente, sí me gustaría una segunda temporada porque sí me gustaría que me justificaran, que me dijeran qué pasó, cómo fue y por qué con la escena que vimos al final. Eso sí, por favor omitiendo la situación del celular. Si ustedes han visto otras series provenientes de Tailandia en la plataforma de Netflix, estoy segura que van a recordar o reconocer a algunos de estos actores. Peter Napa Chai, quien interpreta al oficial Yuta Chai, y Aokpa Chutimón, quien interpreta a Ornn, los hemos visto en la exitosa película Hambre, que aún sigue disponible en Netflix. Fasarika, quien interpreta a Lily, la vimos en Skulls 6 la serie en el capítulo 4, llamado El libro de los cadáveres, serie aún disponible en Netflix. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar campanita YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima. ¡Chau!